Oh Rey del Amor Señor Jesús, oh Rey del Amor, oh Rey del Amor, oh Rey del Amor, mi Señor Jesús, solo el amor redime, oh amor eres puro amor, solo eres amor, fuerza única de amor en unidad en puro amor, solo el amor redime, oh amor eres puro amor. Solo eres amor, fuerza única de amor en unidad en puro amor, hoy sé que solo el amor redime y que tú eres solo amor, ven a llenar mi espíritu para poder hablar de ti, de tu amor, de tu amor a salvación. Oh Rey del Amor, oh Rey del Amor, oh Rey del Amor, oh Rey del Amor, mi Señor Jesús, solo el amor redime, oh amor eres puro amor, solo eres amor, fuerza única de amor en unidad en puro amor. Solo el amor redime, oh amor eres puro amor, solo eres amor, fuerza única de amor en unidad en puro amor. Hoy sé que yo que tu amor, hoy sé que lo que hoy en unidad en puro es puro, hoy sé que lo que mi boca cantará, hay magia y belleza que brota de mi corazón, solo cuando siento tu amor. Oh Rey del Amor, oh Rey del Amor, oh Rey del Amor mi Señor Jesús Oh Rey del Amor, oh Rey del Amor, oh Rey del Amor mi Señor Jesús Solo el amor redime, oh amor eres puro amor Solo eres amor, fuerza única de amor en unidad en puro amor Solo el amor redime, oh amor eres puro amor Solo eres amor, fuerza única de amor en unidad en puro amor Hoy sé que hay algo más grande y puro que lo que mi boca cantará Hay magia y belleza que brota de mi corazón Solo cuando siento tu amor Solo el amor redime, oh amor eres puro amor Solo eres amor, fuerza única de amor en unidad en puro amor Solo el amor redime, oh amor eres puro amor Solo eres amor, fuerza única de amor en unidad en puro amor Solo el amor redime, oh amor eres puro amor Solo eres amor, fuerza única de amor en unidad en puro amor Solo el amor redime, oh amor eres puro amor Solo eres amor, fuerza única de amor en unidad en puro amor Solo eres amor, fuerza única de amor en unidad en puro amor Solo eres puro amor Gracias.